¡Suscríbete al canal! ¡Sinceros! Que os hagáis de EvoBanco y voy a tratar de daros razones por las que tiene todo el sentido que os hagáis de Evo. Bueno, entonces, ¿qué tenemos? A ver, tres mensajes que para mí son fundamental entenderlos. Una experiencia es una experiencia, sea digital, analógica o como sea. Mucha gente piensa que en los temas digitales es muy difícil trasladar experiencias y es verdad que tienen sus peculiaridades, no es obvio. Hay cosas que hay que trabajar de una manera muy diferente y eso es un poco lo que nosotros estamos haciendo. Es cierto que los bancos no suelen caer bien y yo creo que nos lo hemos ganado a pulso. Si pensáis, es un sector bastante hostil en términos generales para la experiencia del cliente. Es un sector donde te atan el boli para que no te lo lleves, donde te abren la caja a determinadas horas cuando el sol sale y no sé qué historias. En fin, lo que es alucinante es que tienen tu dinero. Eso ya me parece algo fuera de lo normal. Hablan muy raro, no les entiendes, piensan que te la están clavando con letra pequeña en un montón de cosas. No sé, tú entras al banco y te vas haciendo pequeño. No es una experiencia agradable en términos generales. En Estados Unidos, de hecho, había un estudio que decía que la gente prefería ir al dentista que al banco. Entonces, nosotros en eso no nos definimos un banco y luego veremos cómo nos definimos porque nosotros no nos sentimos representados en ese universo. Y la verdad es que no tiene lógica que un banco, que es alguien que tiene tu dinero y que te pueda ayudar a gestionarlo de una mejor manera, no sea capaz de darte una experiencia no solo razonable, sino por encima de lo razonable. Y hoy por hoy la tecnología permite hacer un montón de cosas que ha roto un montón de paradigmas que antes es verdad que existían. Y hoy por hoy, poco a poco, muchos de esos paradigmas de la atención, de esa experiencia, poder trasladarla a un mundo digital, hoy por hoy eso se puede. Eso se puede. Con inteligencia y haciendo las cosas de una manera diferente, se pueden hacer. Pero no se trata de innovar por innovar. Innovar por innovar es esnovismo. Nosotros lo que hacemos es innovar pensando en la utilidad de las cosas que hacemos. Lo importante es ser útiles para el cliente. Si tú quieres vender algo en tu vida, hay dos palabras mágicas. Trust and relevance. Primero, generar confianza. Ahí sí, somos un banco. Los bancos sí que generan cierta confianza. Y luego el tipo de acciones que nosotros hacemos, sin comisiones, sin letras pequeñas, generan confianza. Y luego relevancia. Ofrecerle a la gente las cosas que realmente son relevantes para ellos. Porque muchas veces todos tendemos a mirarnos nuestro ombigo y ofrecer aquellas cosas que nosotros pensamos que quiere el cliente. Pero hombre, pregúntale y dale lo que quiere. Porque esa asunción de que la gente no está dispuesta a pagar por servicio es mentira. La gente sí está dispuesta a pagar por servicio, por el servicio que quiere. Fijaros, por ejemplo, Amazon, que nos ha subido a todos el Prime un 80%. Juraría que de aquí se han dado de baja muy pocos. O sea, es decir, si el servicio es bueno, tú lo pagas. Pero eso sí, dame el servicio que quiero, no el que tú quieres. Entonces, nosotros, ¿qué es Evo? Nosotros somos una cosa un poquito rara. Yo defino que Evo ni es un banco ni es una fintech. Es un bantech. ¿Y eso qué es? Vamos a ver. Si yo veo en general las fintechs son muy buenas en user experience, en un campo muy concreto. Pero tienen un pequeño problema. Generalmente no tienen clientes. Y segundo problema, generalmente no saben manejar un P&L. Sin embargo, nosotros tenemos clientes. Sabemos manejar un P&L. Y por otro lado, tenemos esa mentalidad de startup bancaria. Porque somos cuatro y el tambor. Y porque lo hacemos de una manera muy ágil. ¿Cómo para poder desarrollar eso? Entonces, eso nos ha convertido en ese bicho raro. Entonces, yo creo que eso, lo que os decía, somos transversales en eso. Porque si os fijáis, hay bancos tradicionales que tratan de modernizarse. Eso es lo normal. Banco tradicional que tiene un legacy muy grande. Y trata de, oye, oye, esta ola digital, a ver cómo nos adaptamos a eso. Luego están todas esas marcas digitales que dependen de los bancos. Que hay mucha fintech y todo esto. Todo ese tema de bancarización de empresas que no estaban bancarizadas. Que también hay que hacerlo. Y todo el tema este de las fintechs. Entonces, nosotros procuramos hacer innovación más allá del servicio bancario. Nosotros lo que hacemos son, nos definimos como una plataforma de productos y servicios para el consumidor. Pues, yo que sé, fuimos los primeros que tenían un acuerdo con Uber, que te da un cashback de un 4%. Tenemos acuerdos con rental cars, tenemos acuerdos con, yo que sé, con el tenedor, con, yo que sé, con un montón de gente. Con un montón de gente de cosas muy diferentes. Y en temas bancarios, pues, por ejemplo, fuimos los primeros en tener un robo-advisor. Con un acuerdo con Finicens y tenemos un producto que es radicalmente diferente de lo que hay. Muy enfocado en lo que quiere el consumidor. Nosotros escuchamos muchísimo al consumidor desde nuestro departamento de Analytics. Vemos qué hace y qué no hace y qué quiere y qué no quiere. Y además se lo preguntamos con bastante frecuencia. Es verdad que luego Evo tiene un posicionamiento de marca con un carácter, pues, marcado. O sea, procuramos hacer las cosas de una manera diferente. Por ejemplo, me acuerdo cuando lanzamos el wallet, pues, un comentario que nos hizo un cliente en el market era Oye, pero no sé cuándo pago, ¿podéis ponerle un sonido o algo? Oye, pues, nos pareció un comentario bueno, le pusimos un sonido y ya que le pusimos un sonido le pusimos un aplauso. Entonces, cuando pagas, ¡buah! te aplaudo y tal. O sea, siempre procuramos darle un girito más en todo lo que tiene que ver con Evo. ¿Ok? Esto, aunque parece una perogruyada, es muy relevante. Nosotros no digitalizamos lo analógico. Pensamos en digital. Esto en los grandes bancos es un problema grande. ¿Vale? Bueno, voy a dejar de meterme con los grandes bancos que tienen otras muchas virtudes. Pero realmente ellos se dedican muchas veces a, oye, tengo una hipoteca, tengo esta serie de procesos de hipoteca, ¿cómo los traslado al mundo digital? Cuando lo que hay que pensar es de una manera diferente, porque lo único que hacen es cogen sus procesos analógicos y tratan de crear un muro y cuelgas no sé qué y haces tal. Es un ejercicio de hoja en blanco. Pensad en el consumidor. Pensad en todos esos momentos de interacción, esos momentos de la verdad. ¿Cómo los redefines? Y además les preguntas de manera interactiva cómo hay que hacerlo. ¿Ok? Entonces, aquí vemos que el eje central es el cliente. Y todo el mundo dice, el eje central es el cliente. Y bueno, yo creo que nosotros en eso tenemos una serie de herramientas como muy centradas en eso. Desde tenemos una comunidad de beta testers que funciona muy bien y que realmente nos dan un montón de inputs buenísimo. Tenemos dentro de la app el laboratorio de clientes. En el laboratorio de clientes les lanzamos, creo que tenemos ya 80.000 contestaciones de preguntas, con un software que se llama AppGree, que lo utiliza desde Gran Hermano a Podemos, a tal, para temas de consultas y que en tiempo real te dicen lo que piensan. Y nuestra obsesión es esa, el Easy Life. Oye, hagamos la vida más fácil. Entonces, si por ejemplo puedes reservar un Uber a través de nuestra app, pues mejor. Nosotros queremos que estés en la primera pantalla de tu móvil, tiene que estar Evo. Y que tú interactúes con nosotros todos los días. ¿Por qué? Porque te damos valor. Y como te damos valor, entras y puedes hacer un montón de cosas desde nuestra app, mucho más allá de hacer una transferencia, mucho más allá de mirar mi saldo, mucho más allá de todo eso. O sea, queremos ser esa plataforma de productos y servicios que esté a tu disposición. Luego están los Customer Journeys líquidos, que es un poco el tema central de lo que vamos a hablar. Vamos a ver, nosotros nos dimos cuenta que el modelo tradicional de lanzar campañas es un pedín rancio. Es decir, dices, toca campaña de preconcedidos, planifica la campaña de preconcedidos, lanza la campaña de preconcedidos al grupo seleccionado y no sé qué. Eso es horrible, ¿vale? Lo que nosotros estamos haciendo es, con modelos estadísticos bastante sofisticados, en función de lo que tú haces, te salta, te salta el Customer Journey. De tal manera que tenemos miles o millones de Customer Journeys líquidos y tu Customer Journey es totalmente diferente al mío. Porque cuando tú haces una cosa, te salta a ti esa cosa concreta, ¿vale? Y te salta en el momento caliente, en el que tú lo necesitas. Entonces es de lo que se trata, de yo me adapto a ti. Nosotros no creemos en general en los segmentos. Evo hace banca particular para todo el mundo, no hay diferenciación de nada. Creemos en la hipersegmentación. Yo me adapto a ti. Porque hoy por hoy, estos son conceptos que antes se hablaban, pero hoy por hoy tecnológicamente es factible. No es ninguna quimera. Por lo tanto, lo que hacemos es, yo soy tu banco para ti y a ti te voy a ofrecer unas cosas y a otro le voy a ofrecer otras y en momentos muy diferentes, ¿vale? Ese es un poco el trabajo que nosotros estamos haciendo ahí. Colaborativos. Fundamental. Vivimos en un mundo donde, yo creo que la palabra mágica es la apificación. O sea, hoy por hoy, cantidad de servicios están apificados y realmente es una labor de conectar. Nosotros solo nos casamos con los clientes, no con los proveedores. Todo lo que tenemos es abierto. Todo lo que tenemos se conecta de una manera o de otra. En el asistente funcionamos con temas de Google. En otras cosas funcionamos con temas de Amazon. En otros, vemos quién es el mejor del mundo haciendo algo y nos conectamos con él. Y trabajamos de una manera conjunta. Todo este rollo de economía colaborativa es que es real. O sea, es que te pones a hacerlo y ves que la gente, te sientas en una mesa con un tío y se lo explicas, y dices, oye, a ti que te quita el sueño, a mí me quita el sueño esto, a mí esto otro. Pim, pam. Oye, unimos fuerzas y ya está. Es mucho más sencillo de lo que parece. Y es verdad que el nivel de agilidad que nosotros tenemos en ejecución es rápido. Antes comentaba el caso de Booking. Nosotros desde que firmamos el acuerdo con Booking hasta que lo teníamos en la app, pasaron seis semanas. Eso es prácticamente imposible en ningún sitio. O sea, funcionamos con un nivel de agilidad muy diferente a otras cosas. Entonces tenemos esa cultura inconformista positiva. No paramos de darle vueltas a las cosas. Es decir, teníamos, por ejemplo, la tarjeta inteligente. ¡Oh, qué magnífico producto! Cada vez que la comunicábamos más a los clientes, peor la valoraban. Caray, ¿aquí qué pasa? Bueno, pues lo típico de cuando tú la defines estratégicamente a lo que sale al final, se han ido perdiendo muchas cosas por el camino. Pues, señores, hay que volver al original, hay que volver a redefinirlo, hay que tal. Dejar de mirarse el ombligo y ver qué narices está pasando y cómo lo arreglamos. ¿Ok? Entonces, bueno, el NPS. Yo creo que hay muchos índices mejores que el NPS, pero el NPS es un índice que se utiliza bastante. Nosotros tenemos 26 touchpoints absolutamente controlados y de lo que se trata es de, bueno, mejorar ese NPS. Nosotros hemos pasado de, primero la gente lo medía. Ya tengo, tengo este NPS. ¿Y qué pasa? Ah, pues no sé. Luego, venga, vamos a analizar qué hay detrás de este NPS. Y te llegan una serie de conclusiones peregrinas y a ver cómo lo haces, ¿no? Nosotros estamos, de hecho, nosotros tenemos todos los viernes una reunión que se llama el Flippen. El Flippen es Frente de Liberación del IPN. ¿Vale? En el Frente de Liberación del IPN lo que hacemos es atajar en cada mes qué narices está pasando a nivel del cliente y cómo lo vamos a resolver. Las prioridades las pone el cliente, no nosotros. Y cosas que a nosotros no nos resultan cómodos. Por ejemplo, que nos dijeran que, oye, esto de tener varias apps, una con el wallet, otra con el wifi, una total, esto es una patraña, meterlo todo en una, es un follón de narices. Pues ya está todo metido en una, porque es lo que quiere el cliente. Cosas de ese estilo. Y luego tenemos el close the loop. Cuando alguien nos valora mal, rápidamente le llamamos. ¿Qué ha pasado? Tal. Y procuramos darle una solución. Y si conseguimos solucionárselo, nos valora bien. Algo sencillo. ¿Ok? Entonces, al final, ¿cómo están funcionando estos? Pues hay muchos temas de verdad de algoritmos, de machine learning, de que la cosa funciona. O sea, la máquina funciona sola a 24-7 actuando en función de lo que tú haces. Métricas muy avanzadas en ese sentido, modelos fundamental en tiempo real, porque todos los temas batch yo creo que están ya muertos. Y la idea es eso, seguir midiendo, seguir midiendo y seguir progresando. Nosotros evolucionamos las cosas sin ningún tipo de soberbia. Oye, esto ha funcionado, lo mantenemos o lo mejoramos y esto no ha funcionado, pues a otra cosa, mariposa. O sea, no le damos más vueltas a ese tipo de historias. Entonces, si tiene que ver con el dinero, es un momento de la verdad. Y nosotros tenemos que estar ahí, siempre alrededor de él. Cuando va a gastar, cuando va a hacer algo. Y un poco es eso, ese tema de Easy Life, lo de Booking, Rental Car, GAPS, Correo, yo qué sé. Tenemos un montón. Aquí tengo un par de ejemplos muy tontos de pequeños customes y líquidos para mostraros un poco cómo van. Después, un ejemplo bastante sencillito de cuando se te caduca el DNI, pues te mandamos que se te caduca el DNI y te mandamos directamente a la página para que tú renueves el DNI. Entonces dicen, jo, estos tíos están en todo, se preocupan por mí y tal. No tiene mucho misterio. Hemos detectado, por ejemplo, si tú tienes un recibo de Vodafone que generalmente te llegan 80 euros o lo que sea y te llega mucho más, te decimos, cuidado, macho, aquí te ha llegado algo raro. Revísalo. Pues son tratadas de ayudar a la gente en cosas sencillas. Hay cosas mucho más complejas que tampoco quería enseñaros porque si no tendría que mataros, pero esa es un poco la idea. Entonces, ¿con esto qué hemos conseguido? Nosotros nos hemos llegado a convertir en su momento en el banco con el NPS más alto de España. Que un banco tenga un NPS de 54 es como ciencia ficción. Muchos bancos tienen un NPS negativo. Y eso se basa en ese mimo, en ese cuidado, en realmente poner ese foco en los clientes, en hacerlo de una manera muy, muy diferente. Entonces, eso es un poco lo que estamos haciendo. Y ahora quería contaros una breve pincelada de lo que nosotros vemos como el mañana, que se centra mucho en nuestro asistente por voz, que es la joya de la corona. Nosotros nos definimos ahora como un voice bank. Porque realmente el interfaz de voz, lo que hay detrás es inteligencia artificial. Esa inteligencia artificial lo que te permite es, primero, la interfaz natural de todos los seres humanos es la voz. Lo que pasa es que no había tecnología para poder hacerlo. Hoy por hoy ya eso es tecnología, existe. Y la idea es que el asistente, además, te ayude. O sea, no es, no es, tú puedes mantener una conversación con el asistente, el asistente te contesta, incluso te puede llegar a recomendar, recomendar, no, ofrecerte el porfolio de cosas que tienes a tu alcance, cosas de ese estilo. Entonces, poquito más. Os pongo el asistente, si es que arranca. Hola, Carlos, ¿qué necesitas? Buenos días, Evo. ¿Qué tal estás? Aquí estamos. ¿En qué puedo ayudarte? ¿Qué sabes hacer? Puedo ayudarte con muchas cosas, por ejemplo, puedes probar a decir, quiero hacer un traspaso a mi cuenta inteligente o quiero traspasar 100 euros desde mi cuenta corriente a mi cuenta inteligente. Para ver más, te sliza el dedo por las opciones de la pantalla. ¿Qué productos tengo contratados? Dispones de cuatro productos contratados. ¿Cuál es el saldo de mi cuenta inteligente? El saldo de tu cuenta inteligente es 3.563,28 euros. ¿Y el de mi depósito? El saldo en el depósito de tu cuenta inteligente es de 58.321,12 euros. ¿Cuánto me gasté la semana pasada? Gastaste un total de 360 euros con 64 céntimos. ¿Puedes hacerme un resumen? Claro, ahí va. ¿Y en restaurantes? En restauración gastaste un total de 245 euros con 30 céntimos. ¿Puedes enviarlo por WhatsApp a Javier? Enviado. ¿Puedes decirme cuánto me voy a gastar este mes en gasolina? Este mes en autopistas, gasolineras y parkings. Predecimos que tu gasto será de 232,93 euros. ¿Tengo recibos pendientes este mes? Aún no has pagado ningún recibo y que yo sepa te quedan por pagar dos recibos de aproximadamente 30 euros. 15 euros en sociedades benéficas y 15 euros en sociedades benéficas. ¿Cuánto dinero quieres enviar a Javier? 15 euros. ¿Qué concepto quieres poner? Comida del martes. Revisa y confirma los datos de esta operación. Adelante. Evo, necesito que me ayudes a ahorrar. Por supuesto. Déjame que mire algunos datos. Fíjate, perfiles como tu gastan menos en restaurantes y moda. ¿Qué tal si intentas ahorrar en estos dos conceptos? Ya, es muy fácil decirlo, pero ¿qué puedo hacer para gastar menos en restaurantes? Si te parece podemos marcar un reto, yo me encargaré de contarte semanalmente cómo vamos. Pongamos un reto, ¿qué sugieres? Empecemos con un ahorro del 10%. Aún estarías gastando un poco más que perfiles similares al tuyo, pero calculo que podríamos ahorrar unos 20 euros al mes, o lo que es lo mismo, 240 euros al año. Con esto ya te da para un capricho de los tuyos. Me parece bien, hazlo. Reto fijado, a por ello. Gracias, Evo. Es un placer. Vale, entonces, esto es absolutamente real. Esto es una demo real que podría haber hecho aquí con la voz, pero bueno, la tenemos grabada para evitar. Mi jefe siempre las hace en directo. Yo digo, me da macho que luego las wifi no sé qué y da problemas, ¿no? Pero esto es absolutamente real todo lo que habéis visto. Cosas que hay parecen muy obvias, pero no lo son. El asistente entiende el contexto, te sigue la conversación, te sigue, llega a recomendarte cosas, te compara con perfiles, hacia lo que vamos a hacer es hacia esto. Y la voz todavía queda un poco así, hola, ta, ta. Pero las voces estas están cambiando a la velocidad del rayo. O sea, en unos meses esto va a ser una voz natural, mucho más tal, no sé qué. ¿Por qué hacemos esto? Porque tiene sentido desde el punto de vista consumidor. Ni más ni menos. Ni más ni menos. Los Customer Journeys Líquidos, los mensajes que te manden, pues evolucionaremos. Una cosa es que te manden un mensaje de push que está muy bien, pero también te puede mandar un mensaje de voz o te puede mandar... O sea, vamos a un interfaz natural con el ser humano. El ser humano funciona con voz, ¿vale? Entonces, todo tenemos que evolucionar hacia esto y nosotros creemos muchísimo en la inteligencia artificial que hay detrás de todo esto, porque la voz no deja de ser la interfaz. Lo importante que hay detrás es toda la inteligencia artificial que funciona y que hace que el motor arranque y vaya todo en línea. ¿Ok? Pues yo creo que estoy ya fuera de tiempo y antes de que me golpeen os diré simplemente que esto hace que nosotros, pues la verdad, nos dan bastantes premios y nos valoran bastante en temas de satisfacción de clientes. Pues bueno, tenemos Emotional Friendly Index, ganamos no sé qué. Generosidad de marca, ganamos otra cosa. En recomendación, pues somos el banco también con un índice de recomendación más grande. O sea, yo defino que somos un banco épico que trata de hacer cosas diferentes y que realmente de lo que se trata es de tener una relación diferente con los clientes. La gente que trabaja o la gente que tiene de banco a Evo espera otra cosa de su banco que ver sus otros bancos. Hemos generado ese vínculo con ellos donde trasciende la parte transaccional. ¿Ok? Pues nada, ¿cuántos clientes voy a conseguir aquí? A ver, ¿alguna mano? Hombre, esto ya ha echado el día entonces. Fenomenal. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.